A partir de esta mesa entre amigues y bueno, quiero ante todo, para mí siempre es un gustazo venir a La Plata, tengo grandes recuerdos y también muy malos recuerdos por la AAA. Y quiero recordar con amor a Celina que está allí, a mi amiga Paola Martínez que es una gran investigadora sobre las mujeres del ERP y a Emanuel Teumer que estamos trabajando juntos en torno a la multiplicidad de coaliciones de la desobediencia sexual. Bueno, yo básicamente no voy a hacer referencia, digo, tengo mis fuertes críticas a la década de los 70, a esa juventud maravillosa, pero no viene al caso. Es hora que empecemos un poco a ver todas las limitaciones que tuvo esa lucha. Yo no la pasé muy bien. Y bueno, voy a básicamente a trabajar sobre el grupo de política sexual que es un espacio sumamente interesante, digo, de lo macro vamos a lo micro, para mostrar también que los años 70 no solo fueron organizaciones político armadas, sino también hubo experiencias muy interesantes que quedaron flotando y que después de alguna manera recuperamos, quizás sin saberlo concretamente que se había dado de esta manera, pero sí quedó un espíritu crítico de coaliciones entre feministas y disidentes sexuales. Por supuesto que estoy hablando con toda una terminología de este presente. En esos momentos no se autorreferenciaban de esa manera, eran militantes. Yo no utilizo el concepto militante porque proviene de militar, prefiero el concepto de activismo, pero vamos a retomar los conceptos de los años 70. Entonces voy a hablar del grupo de política sexual y quiero un poco entrar a nivel internacional porque estas coaliciones que se van a presentar en los años 70 entre colectivos homosexuales y feministas se va a dar con mucha fuerza en algunos centros centros europeos, tanto en París como en Italia y también fuertemente en Estados Unidos y en América Latina no se da con esa fuerza, quizás en México, pero acá vamos a tener una micro experiencia que va a ser muy significativa, que es el grupo de política sexual. Entonces es muy interesante ver cómo se dan estos diálogos, que van a ser diálogos interpersonales, no a través de agrupaciones. Esto es muy rico de pensarlo de esta manera porque están por fuera de las agrupaciones. Y básicamente van a tener como un gran paraguas que va a ser toda la teoría feminista, en tanto que el feminismo viene insistiendo fuertemente sobre el libre ejercicio de la sexualidad, sobre la decisión soberana sobre los cuerpos y también sobre la lucha contra el machismo, relacionándolo con el fascismo. Estos tres puntos que planteo van a tener una convergencia casi natural entre algunos compañeros homosexuales, como eran de llamarse en aquel momento, con algunas compañeras feministas. Entonces me parece que Néstor Perlonger, que es una de las principales figuras, creo que nadie necesita presentarlo, él ya entendía que las revueltas de las minorías sexuales representaban esa gran masa crítica a modo de diluvio universal, como él lo definía en algunos de sus textos, y era un fuerte cuestionamiento no solo al capitalismo, sino también a los disciplinamientos del cuerpo. Entonces allí el Frente de Liberación Homosexual, que después acá va a haber un compañero que lo va a trabajar mucho mejor que yo, allí el Frente de Liberación Homosexual presenta un texto muy interesante, que va a ser Sexo y Revolución, que me parece que todos estos textos, que son casi el espíritu de manifiestos, donde no tienen ni fechas ni firmas, esto me parece que es de una gran riqueza que se va a dar con estos manifiestos, que no solamente los van a hacer los homosexuales, sino también las feministas, donde asientan posicionamientos a través de los manifiestos. Entonces Sexo y Revolución entra dentro de esta órbita y ahí se plantea que toman el feminismo y toman las técnicas de concientización del feminismo que pretendían descubrir, poner en discusión el tema de la familia, el amor y la pareja, y los lineamientos comunes de opresión en una fuerza de modificación revolucionaria. También el Frente de Liberación Homosexual presenta un manifiesto del movimiento de liberación feminista de Estados Unidos, lo hacen circular, que este manifiesto está reproducido en un libro muy interesante que convoco a que se lo compre de manera virtual, que se llama Para la liberación del segundo sexo, que está compilado por Otilia Weinstock y Rita Arditti, y es el primer texto que aparece de teoría feminista, al menos en Buenos Aires, en 1972, y que es publicado por Ediciones de la Flor. Ediciones de la Flor va a tener un fuerte interés de hacer circular todo lo que tenga que ver con el feminismo y con el aborto. La verdad que ha sido una editorial amigable para todos nosotros y nosotras. Gracias a ellos hemos visto circular textos que eran imposibles que en ese momento tuviésemos acceso. Bueno, y es muy interesante el vínculo que arma Néstor Perlonger con Sara Torres, que es una feminista de la Unión Feminista Argentina, la UFA, ella es una feminista de izquierdas, una feminista socialista, y bueno, y es así que entra el Frente de Liberación Homosexual en diálogo, a través de Sara Torres, de Hilda Reis, que es una poeta, de Marta Migueles, que es otra activista feminista, con UFA y con María Elena Odone, del Movimiento de Liberación Feminista. Quiero decir que los compañeros del Frente de Liberación Homosexual eran casi todos ellos estudiantes universitarios, a diferencia de las feministas que ninguna tenía estudios universitarios, todos lo hacían con un gran esfuerzo para trabajar básicamente en torno a los grupos de concientización y a la teoría feminista. Bueno, acá entonces, en este entrecruce, se ponen a estudiar. Es interesante, digo, en pleno momento donde se piensa que la revolución está a la vuelta de la esquina, que hay tanta confrontación en momentos donde la AAA empieza a secuestrar gente. Eso, por favor, no nos olvidemos. Bueno, este grupo se pone a estudiar. ¿Y la AAA también atacando a los homosexuales? A los homosexuales y básicamente también a las feministas. Quien ataca a las feministas es la AAA, no va a ser la dictadura militar. Sí. Entonces, acá este grupo se pone a estudiar. Y entonces yo empiezo a hacer todo un recorrido con las distintas compañeras y compañeros que lo conformaron, que no fueron muchos. Y ahí me pongo a averiguar qué era lo que estaban estudiando. Entonces, lo que estudiaban era, por ejemplo, a Kate Millett, la maravillosa que fue, Kate era no solamente feminista, sino escultora. Y ella publica su libro, Política sexual, que va a ser pionero en torno a todo el disciplinamiento hacia los cuerpos. Ella va a hablar sobre el poder de las relaciones sociales y sexuales. Va a ser un anticipo de lo que después hará Foucault. Foucault le debe mucho a Kate Millett, nunca lo dijo, lamentablemente. Bueno, y entonces, primero entrevisto a Osvaldo Baigorria, que era un integrante del grupo de Política sexual, y él me dice que surge el nombre de Política sexual, más que nada en relación al libro de Kate Millett, y que lo que leían eran a Wilhelm Reich, también leían a Freud, a Marcuse, y entre toda esa mixtura van buscando formas de entender justamente lo que planteaba en ese momento el feminismo que lo personal es político. Y ver qué sucedía con los cuerpos, ¿no? No solamente con los cuerpos de las mujeres, sino también con los cuerpos de las disidencias sexuales. Bueno, y entonces, Arman, en 1972, se reúnen en una oficina de María Elena Odone, en la calle Corrientes. María Elena, en ese sentido, es sumamente solidaria. Y el grupo lo constituyen Hilda Reis, Marta Migueles, Sara Torres, María Elena Odone, Néstor Perlonger, Osvaldo Baigorria, también va a estar Marcelo Benítez, y va a pasar por allí un sexólogo español, Martín Sagrera Capdevila, que vaya a saber cómo los encontró, porque estos estaban enfrascados estudiando en un departamento en la calle Corrientes. Y entonces, Martín Cabrera Capdevila, Sagrera, es muy interesante porque él viene con la experiencia, es un antifascista que se había refugiado, primero en Francia y después en Estados Unidos, y en Estados Unidos, él ve las luchas de las agrupaciones feministas, especialmente en Nueva York, por la conquista del aborto libre y gratuito. Y él después de ahí va a Chile, acompañar a nuestro querido Salvador Allende, y cuando viene la sangrienta dictadura de Pinochet, cae en Buenos Aires. Y ahí él va contando, escribe tres libros, y él va contando, yo lo entrevisté varias veces, él vive en Madrid, lo entrevisté por Skype, por teléfono, y después cuando tuve oportunidad en Madrid lo fui a ver. Y él me contaba que no había discusiones, debates, ni sobre el aborto, ni sobre los métodos anticonceptivos, ni sobre la homosexualidad. Es decir, la sexualidad, al menos lo que él experimentó en Buenos Aires, no existía. Parece que todos nacíamos de un repollo, ahí, ¿no? Pero, digo, no había, no él que venía de debates tan fuertes como se habían dado en París, como se había dado en Nueva York, como se había dado también en Chile, él veía que acá había como cierta pobreza en cuanto a temáticas y también a debates. Pero él lo entendía dentro del marco de la lucha anticapitalista. Bueno, este grupo, que va a ser muy interesante porque quien le va a dar mayor solidez conceptual al grupo va a ser Néstor Perlongher, empiezan a escribir en una revista que se llama 2001. Y yo convoco que se busque esa revista. Es muy interesante porque es una revista psicodélica, es decir, que habla de extraterrestres, cosmovisión, la lucha contra el capitalismo. Es muy sui generis. Y escribe muy buenas plumas, ¿no? Y entonces, allí es como surge el grupo de política sexual. Es decir, que se hace la revista 2001, a través de Grimberg, que era su director, convoca a un debate sobre sexualidades. Ya que el tema de las sexualidades no aparecía, entonces él hace esa convocatoria. Y es una convocatoria muy amplia, alrededor de unas 120 personas. Entonces, después se hace una nota en la revista 2001 sobre esa convocatoria. Y a los dos números siguientes, Perlongher escribe una nota diciendo cuál era su posicionamiento en torno a esa mesa. Y allí, entonces, de nuevo, se hace otra convocatoria, también a través de 2001. Y allí se van a conocer Sara Torres, Néstor Perlongher, Osvaldo Baigorria. Y entonces, ahí, en esa tercera convocatoria, que sigue siendo en torno a la revista 2001, ya se va a ampliar. Va a haber anarquistas, nudistas, homosexuales, va a haber de todo un poco. Bueno, de ese grupo tan grande, va a quedar un grupo muy reducido, que van a ser cinco personas, como suele suceder, ¿no? Convocatoria tan amplia, después quedan aquellos que están interesados en perseguir un determinado objetivo. Entonces, ese es el origen de este grupo de política sexual, que va a ser un grupo de estudio y que va a sacar, es muy interesante, el primer texto teórico que se va a llamar La Moral Sexual en la Argentina. Es un texto que, lamentablemente, yo me olvidé de traerlo, que primero sale condensado en la revista 2001 por Osvaldo Baigorria, y es un texto inédito. Aún no está publicado, se escribió de manera colectiva, como era en esa época, y circulaba fotocopiado de mano en mano entre los grupos estudiantiles universitarios. La moral sexual en la Argentina va a plantear en grandes lineamientos todo el debate en torno a la institución familiar, en torno a los métodos anticonceptivos, en torno al amor, a la pareja, cruzada con una visión anticapitalista propia de la época. No es que desconocían cuál era el marco. Esto es muy interesante. Y van a utilizar distintos textos muy influenciados por la Escuela de Frankfurt, por Marcuse, por Freud, por Wilhelm Reich. Y así es como... quedan cinco minutos, bueno. Bueno, entonces, este texto, La moral sexual en la Argentina, es de unas cuatro páginas, o no más, diez páginas, y allí van a hacer un cruce entre las formas de represión propias del capitalismo, las formas de explotación, con las formas de subordinación, ¿no? Es decir, este texto va a anticipar debates que no se van a dar en esos momentos, sino se van a dar mucho más adelante, hacia los años 80. Pero no quiero dejar de olvidarme de todo este esfuerzo militante, teórico, intelectual, que han hecho nuestros ancestros y nuestras ancestras, y que por eso nosotras estamos acá. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Thank you Praise you Gracias.